Y siempre con noticias lamentables, dos ciclistas fueron atropellados en carretera a El Salvador. Lamentablemente, uno de ellos perdió la vida. Nuevamente el irrespeto sobre la vida enluta a una familia de deportistas guatemaltecos. Eran tres hermanos, salieron a practicar su deporte favorito, el ciclismo, sin imaginar que uno de ellos no regresaría a casa porque encontró la muerte. Todo ocurrió cuando llegaron al kilómetro 19 de carretera a El Salvador, momento en que el piloto de un vehículo, sedán, perdió el control y arrolló a dos de ellos. Aún no lo atendieron y estabilizaron los bomberos. Fue identificado como César Aníbal Urias Pérez. Sin embargo, nada se pudo hacer por Walter Alberto Urias Pérez, de 20 años. Él es mi hermano y nos preparamos siempre para las carreras. Y la verdad veníamos, estábamos ya nosotros aquí esperándolo a él y a mi otro hermano. Cuando el carro se descontroló y los arrastró, la verdad, en el momento ni vi cómo fue, pero sí, donde sentimos ya estábamos ahí recogiéndolos ya, porque la verdad sí fue duro. La Policía Nacional Civil consignó al piloto del vehículo y fue presentado ante un juez. Desafortunadamente, no es el primer caso que se registra en este año. Por ello, el hermano de las víctimas hace un llamado para que tomen la consideración necesaria al momento de manejar. Siempre respeten a los deportistas, en especial a los ciclistas, porque todos salimos con una ilusión siempre dentro de uno. Y lamentablemente son los pilotos los que no respetan a uno. Telediario, información actual.